La Universidad de Sonora se consolidó como la institución de educación pública con mayor matrícula y cobertura en el Estado. Contamos con más de 34.000 estudiantes inscritos en una amplia oferta de 56 programas de licenciatura y 54 de posgrado, de los cuales 40 pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Cerca de 10.000 personas acuden a cursos de 10 idiomas o asisten a cuatro academias libres de arte. Sigue la ceremonia virtual del 78 aniversario de la Universidad de Sonora y la entrega del Premio Anual a la Trayectoria Estudiantil 2020 este lunes 12 de octubre a las 12 horas a través de nuestro canal de YouTube, Radio Universidad y Unison TV. Comprometido siempre con el desarrollo de nuestra sociedad. Universidad de Sonora, 78 años trascendiendo fronteras. Universidad de Errollista Universidad de Sonora y 마스크�amos Universidad de Sonora yurbiana Universidad de Sonora y Rubio Anual a la vez. Universidad de Sonora y